Buenas buenas ¿Cómo anda Comité Bajonero? Yo sé que les había prometido que el próximo video sería ya en el departamento nuevo Pero pasaron cosas Vas, cosas En realidad tardaron mucho en confirmarme la fecha de entrega del departamento nuevo Entonces yo no pude confirmar la fecha de entrega del departamento viejo El cual había que pintarlo Y además limpiarlo para entregarlo como corresponde Entonces toda esta semana estuve llevando, trayendo cosas Es más, no tengo butacas atrás porque está el auto lleno de cajas y de bolsos que no paran de ir y venir Pero hoy me llegó el mejor regalo que me pudiera haber llegado para este momento Una sanguchera esta Que ahora les voy a mostrar por qué es el mejor regalo que te pueden hacer Me viene perfecto para esta situación Porque tengo dos pintores en casa que la verdad son unos capos Les escribí un día antes y me dijeron Si Rami, estamos para pintar la casa Y como hay buena onda Vamos a terminar esto con unos sanguchitos Y una buena coca bien fría Como corresponde Vamos que arranca este video Aquí vienen los jugueros, joder Ah, espectacular ¿No? Ahora sí ¿La luna culo o no lo pudieron sacar? No, eso es imposible No es complicado El tema es que acá no se puede cocinar Vamos a tener que usar la mesita esa Esa es la campeona Sí, ya me ha salvado tantas veces una vez más A ver dónde Acá está, mirá De los que les hablaba El mejor regalo que te pueden hacer en tu vida ¿Por qué digo que es el mejor regalo que te pueden hacer en la vida? Porque esto no es tostadora nada más Es tres en uno, ven mirá Ahí está el sándwich Y ahí están los waffles Claro Esto habría que pegarle una lavada Antes de usarlo Y aparte Te trae el grill Este calculo que para hacer tu churrasco Y este para los waffles Traje todo Pero primero Vamos a lavar esto 10 segundos más tarde Y como sillita Voy a usar un tacho de pintura Mirá Para que después no digan, eh Traje Jamón del bueno Laudio, acabo de Con lo que está rebotando esto Ahí está Ahora sí Queso marca Silvia Jamón de Tandil Marca Cannoli Genuino Y el pan del mejor Pero me parece que acá va a quedar un poquito grande A ver Que verde No traje cuchillo Hay un cuchillo por ahí Mirá Si no hay cuchillo es fácil No le voy a dar la tapa del pan Porque ustedes son gente exquisita Ya sea Bueno, es de panar Vos te haces una idea Cómo funciona mi cabeza Yo estaba esperando más esta tostadora Que el departamento nuevo Terrible Pero Ahí va Qué complicado que la hacen con el fiambre, eh Los únicos que la hicieron bien Son los del día Que te venden el queso Y cada feta tiene su bolsita de plástico correspondiente Pero todo eso va al mar Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Que se jodan las tortugas Que se jodan los peces Yo reciclo, hermano Yo reciclo, puedo hacer lo que quiero Es terrible el eco que hay cuando está vacío Vamos con una feta y media Pancito Esto que ya está limpio Pará Ah, primero Dios mío Había que terminar la escuela Esto acá Ahí va No, pero Las patitas más largas Son las que van abajo, ¿ves? Y las más cortitas Las que traban con esto Si algo me enseñó YouTube Y los videos de los indios cocinando en la calle Es que a esto Se le agrega manteca Para que salga más rico No mucha Una cosita así Y ahora sí Sanguchito adentro Y esto va a desbordar por todos lados Ah, despacito Ahí va Ahora sí A esperar unos escasos minutos Unos minutos más tarde Ahora sí, papá Mirá lo que es esta obra de arte Seguime por acá, por favor Ah, sí señor Vamos a ver el colorcito que agarró por abajo Una obra de arte Esto es hermoso Ustedes tienen que comprarse una de estas ¿Y sí? ¿Qué espacio te ocupa? Vamos a hacer así, mirá Vamos a cortar por ahí Ah, qué más Mirálo Vamos a acomodarlo así Burmets Pará, pará que hacemos la torre La torre de sándwiches Mirálo Mirá Qué lindo Vamos a hacer la miniatura Bueno muchachos A ver Vamos a tomar una cocucha No me digan que toman coca live Porque se van de mi casa Ah, ok No, no, no Salute Vamos arriba Bueno, ahora sí Yo sé que ustedes miran mis videos Así que Viene su momento de fama Agárranos a cuchito Con su permiso Permiso A verte Un provecho Esto es tan acostumbrado a las cámaras No lo estoy poniendo incómodo Hacen videos A verte A ver, ahí va Ahora se está caliente Me mata El chabón hace videos hablando Explica cosas Y lo que más pudo decir fue Levantar un pulgar Contame algo Buenísimo Buenísimo Aguante la tostadora ¿Cuál es? Cook by Gatnik Y si quieren comprarse una Hay descuento con el código ramita En la tienda de Gatnik Aprovechen Por acá No, pero comelo en cámara Porque si no la gente va a pensar que es mentira Sí Sí, viste jodido Hablar comiendo No era fácil La locura Acá hay manos igual, eh A ver, a ver el sanguchito A mí me tocó el más lindo, mirá Como hacen los coreanos Hay que comer metiendo aire Es una gilada esto Porque es el El mismo tostado que te comes siempre El mismo jamón El mismo queso Nada más que Apretado y calentado Perfecto Con este bordecito que queda así Crocante Un 10 La verdad que sí, eh Un 10 Hay algo Que Me sorprende de los yanquis Y es que Vi varios TikToks De gente que vive en Estados Unidos Que tiene de estas Al lado de la cama Me parece un poco mucho Pero si sos de esa persona Que le cuesta levantarse Suma Tenés una de estas Y una cafetera No salís en todo el día Buenísimo Me siento Que tengo un laburo De verdad Debe ser por ahora La pintura que hay todavía ¿No? Muy bien dicho Sí, es eso Bueno, pero ¿Están para unos waffles? ¿Probamos la de los waffles? Estamos para todos Y sí, mirá Me traje de casa Acá Tres huevos Como mi amigo ese del barrio Ah, acá estaban las fetas de queso Mirá, había comprado queso al pedo Ya tenía Bueno Vamos a hacer la mezcla de los waffles Ese ya está un poquito más peligroso Y ver cómo se comporta ¿Quién se come el último? Unos momentos después Esto va a ser más que nada Con mucha fe Porque la receta De la mezcla de los waffles No sé si tengo todo Vamos con huevito Ya por hacerme el boludo Me salió mal Ahí va Uh, el otro día saqué unos huevos podridos Que habían ahí Un olor Buah Ya estamos Menos ganas Tres huevos ¿Te fijás si hay azúcar ahí? No creo Porque me olvidé el azúcar No, lo que Igual azúcar al pedo Porque debería ser opcional Lo que sí hay es polvo para hornear Que hay ahí un frasquito chiquito Mezclamos los tres huevos Gracias Gracias, ya le mando Ahí va Ya tenemos los huevos batidos Voy a comprar esto Mirá, esto de harina Vamos a mezclar Y le agregamos un poquito más Esto es lo que yo vi en YouTube Que hacían así, viste Y cuando de golpe Se empieza a poner un poco espeso Porque ya le pusiste mucha harina Como es ahora el caso Está tirando a espeso Ahí Le agregamos leche Que como no voy a usar un montón Compré esta Y me encantaría Que la gente La serenísima Tonadita Cualquiera que haga leche Saquen una versión de medio litro Porque con esta Me quedo medio corto Y con la otra Me sobra un montón Piensen en las personas Que viven solas Acá rallando todo el bowl Un poquito más de harina La clave es esta, viste Sin miedo Como si supiera lo que estoy haciendo Bueno Ya estoy más, boludo Ahí Me encanta porque ustedes Se dejaron de reír, viste Cuando vieron que van a comer esto Y estoy haciendo cualquier gilada No, no, no No, 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 no No, 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 no preocupado Sí, qué fe No mientes Sí, ya te pagué, boludo Ya está Es verdad Ya está Si se mueren, se mueren ustedes Uy, mirá como quedó lisito, eh Espectacular A esto qué le falta Ah Un poquito de polvo para hornear Así levanta Si esto no me sale, me retiro Ya se pintó, vos ¿Me dan laburo? De última, ¿sí? ¿A dónde les escribo? Estiloálvores Estiloálvores Estiloálvores, pero con muy larga A esto me lo recomendó Matsurama Un éxito A ver ustedes que saben de waffles ¿Cómo la ven? Para mí, tiene la textura que debe tener Ahora Vamos a colocar esto por acá Que ya enfrío Un trajito de coca Delicioso veneno Y ahora Prolijo Ahí va Que cubra todo Sin miedo al éxito Que termine de ocupar bien toda la superficie Para no ponerle de más Esto puede ser un éxito O un total fracaso Vamos a enchufar Y que la suerte haga su trabajo Porque acá Va a jugar la suerte Lo que me preocupa es que Me sobró un montón de leche Voy a ponerle más leche acá Y más harina Y voy a ir haciendo un poquito más de mezcla Mientras se termina de cocinar Unos minutos más tarde El momento de la verdad ha llegado Voy a hacer enchufar primero Para que deje de calentar Perfecto Mira lo que es esto ¿Vos lo ves? ¿Ves ese dorado? Lo importante es el amor Imaginate que Lo estaba grabando La voy a ir a casa Lo escuché todo con un eco Lo importante es el amor Imaginate que no le puse manteca A la base Pero me tomé el tiempo De traer una frutillita ¿Tenemos el cuchillo? Lo tiré Pasame la espátula Vamos a hacerlo con la espátula Así ¿Eh? Dale, dale Sacamos una foto Cortando la frutilla con la espátula Una mugre la espátula ¿Tiene? Limpiara, limpiara Che, yo me estoy apoyando en la pared Tranquilo, no pasa nada No Yo estoy seco ¿Sabés cómo quedé? Entre pagarle a ustedes Pagar las cortinas El escritorio nuevo No, quedé hasta las pelotas Lo que pasa es que me mudé Y no me gustaron los muebles Ya se los voy a contar Cuando haga el video Mostrando la casa nueva Llevé los muebles de acá Y cuando los vi puestos En el departamento nuevo No me gustó Como que quedó todo muy gigante Acá está bien Porque, bueno Había que ocupar el lugar Pero allá como que siento que No sé Tiene que haber más lugar Un cambio rotundo Le está fregando la espátula No sale, ¿eh? ¿No sale? Muchas gracias Por favor Mirá cómo está Hermosa Vamos a cortar la frutilla Así Esta Sacame una foto, boludo Subí esta lista La subida Mirá, a ver si te reciben todas así, ¿eh? Con los waffles Mirá Escuchá Qué bronca La crema chantilly Fui al Carrefour No había En el chino Tampoco ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que no tenemos crema chantilly Gracias No, por favor Un espectáculo Mirá, 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 mirá Mirá cómo salió Impecable Esto así Y ahora haría Permiso Voy a agarrar un poquito acá para ver cómo salió de sabor Mirá Cero crudo Cero grumos Huele a cafetería de cornuda No se deja comer Que es lo importante Vamos a decorar por acá Y a decirles gracias por su trabajo Por favor Gracias, más que nada, por presupuestarme y venir en menos de 24 horas Que dejé todo por el último momento Espero les haya gustado el video Esto es una cosita de entretenimiento entre temporada Se terminó la temporada anterior y ahora viene la temporada nueva ¿Cuándo? A partir del mes de octubre O sea, ya el lunes tienen video nuevo Nos vemos la próxima Un provecho, muchachos Gracias por venir Por favor